¡Suscríbete al canal! En la Liga Invernal Veracruzana, Guacamayas perdió 2-1 ante Campesinos en Palenque, en tanto que Tucanes igualó a Tobis de Akayucan. Luego de su nula participación en el Manchester United, el arquero Víctor Valdés estaría muy cerca de llegar al Cruz Azul. Gracias por ver el video.